Música Me parece un encuentro de obras más allá de los paralelismos que se pueden establecer entre mi pintura y el cuadro de Van Dyck, pues que me resulta, no sé cómo calificarlo, pues interesante o sugestivo o provocativo. En el contraste, o sea, en realidad, más en la diferencia que hay que en las similitudes. Quiero decir, se pueden establecer, como ha hecho el comisario Guillermo Zuznávar, ¿no? Se puede encontrar en mi archivo de trabajo una referencia al propio cuadro de Van Dyck y está bien, quiero decir, están los cielos, la tela, los fluidos, el cuerpo. Pero, sin negar estas relaciones que se pueden establecer entre una cosa y otra, a mí lo que más me interesa, lo que más me gusta es el contraste, ¿no? Entre dos fornos de representación, una tan sofisticada, otra tan rústica o arcaica en comparación a la pintura de Van Dyck. No me sorprende porque hace 20 años ya se dio este encuentro. En aquella ocasión, el museo me dio la posibilidad de situar mi obra en relación a obras pertenecientes a la colección del museo y elegí yo presentarme en trabajo junto a la pintura del barroco, ¿no? Se me propone que hable sobre mi obra y quiero decir esta gran cosa, que es que mi obra no es mía. Mi obra es del museo y de Dios. Iconografía religiosa en aquel cuadro y también en mi pintura. En el caso de mi pintura, creo que se parece más esto a un pantocrator románico y a otra cosa. Te dan, por ejemplo, también coincidencias, paralelismos, como una figura central de escala natural. Pues esta tela, pintada en el año 2000, mira, y esto es otra coincidencia, otro paralelismo con la obra de Van Dyck. Casualmente, teníamos la misma edad cuando Van Dyck pintó su cuadro y yo pinté el mío. No. No. Gracias por ver el video.